Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Como verán, vamos a ir aquí a que jueguen los niños un ratito. Y traigo micrófono, ¿cómo ven? Para que se escuche mejor la voz y todo. Dije, me lo voy a poner. Y si está encendido, ya vi. Aprendí un poquito. Y aquí andamos, miren, aquí anda el Miguelito, Aldo. A ellos les gusta subirse, digo, pasar por aquí, miren. Miren, les gusta pasar por aquí a ellos. Aquí está una subida y aquí una de bajadita. Acá andamos en asesinamiento de galerías. Y este es mi outfit, vean. Y aquí andamos en Plaza Galerías. Uy, es un montón. Hay muchos ahora. Aquí voy. El Aldo ven friega, eh. Aldo, vas bien rápido. Aldo. Llega el Aldo. Vieron? Llega el Aldo. Vean qué bonito se mira. ¡Ay papá, está más abajo! Uy, agarte el Aldo, Miki. Aquí vamos. El Miki quiere jugar y el Aldo. Se llama O-Zone. Así que, para que jueguen, brinquen, corran, de todo. Vean qué bonitos los, los poquitos. Aquí es O-Zone. Aquí está en galerías, miren. Espérense, Miki. Aldo. Tienes. Aquí está. Llega el Aldo. Gracias por ver el video. Vamos saliendo y vean, vamos saliendo y vean, llovió. Dice el Mickey que es como el eclipse, que se mira como el eclipse. No, Mickey, ahora no es el eclipse, ya pasó. Vamos a sacar a Carl Jr., ¿ven qué momento se mira por aquí de noche? Yo no sentí agua, yo sentí agua, papá. No, porque ya se aclamó la lluvia. Se me ve la boca bien oscura. El Mickey brinco, Mickey. Ah, miren, al Mickey le gustan mucho de estos. Le encantó, ese es de fresa. Bueno, yo digo que es de fresa. ¿Ese es de limón? Este sí es de limón. Ay, el ardor de este lado. Este es de limón. Porque no puedo decirlo. Y yo, agua natural. Y yo también me gusta el agua. Ah, Mickey. A ver, que a Mickey les quiere decir. Y le dice que tienen agua natural, Mickey. Bueno, sí. Sí, está rico. Ya salimos conmigo. Y aquí tiene una botellita de agua. Vean, ¿cómo se ve acá arriba? Bien bonito. Miren cómo se ve. Les digo que llovió. Ven. Y no llovió. Sí, sí llovió. Ah, ya, ya se calmó la lluvia. Miren aquí qué bonito sería. ¿Qué pasó? Es la luna y no se ve. Ah, es que atapan las nubes. No, no, no se ve. Si la estoy viendo. No se ve solo. Aquí, acá está. Esto las... Aquí, vente, Mickey. Vente. Miren ahí qué bonito se mira. De noche. Vamos a ir a Walmart. Aquí está una Walmart. A comprar unas... Unas guayas. Para, baby. Sí, porque ya tenemos. Unas guayas. ¿Qué papá? Me pide a mi blu y mi coco. Ah, miren aquí está Walmart. ¿Qué dijiste? Aquí es mi papi de blu y coco. Ah. Esto porque solo me estoy aquí. Y ya pasa mucho. Vamos a entrar aquí a Walmart. Buenas noches. Buenas noches. Ay, no. Me puse un color bien en la boca y vean. Ay, no oscuro. ¿Verdad, Mickey? Vean las medias. Qué bonitas. ¿Ven? También bonitas. Vente, papá. Y vamos a ir a las pollitas húmedas. Es el Mickey con su ice cream. Vente, Mickey. Vente. Ok, yo voy a hacer este lado. Vamos a buscar las pollitas húmedas para algo. Bueno, yo las uso todavía, que ya esté más grandecita. Me gusta tener pollitas húmedas en la casa. Y están desde el lado de acá, del área de bebitos. Allá viene. Allá viene. A ver. A ver. A ver. A ver. Mira, estos están a 31.50. Agarro dos, ¿no? Ahora agárramos esta. A ver si no salen chafitas. Bueno, agarramos estas. A ver qué tal. Mamá. Hola, papá. Mira, papá. Uy, a él le gusta mucho papá. Vente. Míralo, verón. Qué bonita. Más lo tiene uno que es amarillo. Está bien bonita. Vamos a ver los espejos. Voy a ver los espejos, mamá. Vente, Miki. No estoy bonita. Miki, Aldo, vénganse para acá, papi. Ay, están más flaquitos. Ay, 371. 200. Ven, 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 Aldo. Aldo. Ven. Ven, papá. Vente conmigo. No muevan. Nada, ¿eh? No agarren nadie porque es de vidrio. Está 930. Eso está 930. Y estos de acá están en sencillo, 176. Ay, yo quiero uno grande. Como los de acá, 20 de mi quinoa, ven, nada. Ya esos están en el rango de 185, 176. Vean qué bonitos. Ya salimos. Llega la nieve de Aldo. Ay, Dios. Aquí vamos bajando ya. Ahora sí vamos a bajar. Ay, no, Aldo, me hizo rir ahorita el Aldo. Ay, no, ustedes se pasan. Miren, ya se van caminando. Ay, no, yo espero que me pase la máquina. Ay, no. Yo qué me quedo, yo me espero. Vámonos. Ya. Ya, no, ya se quieren bajar, quieren hacer ejercicio. Yo no. Bueno, ya sí quiero, pero ahorita no hemos de paseo, así que no. Que me pase la maquinita. La, el, ¿cómo? Pues es la rampita eléctrica. Ya, púchale el botón. Uno. Ay, aquí se ve más claro. Uy. Arriba. Arriba. Miren, chicas y chicos. Nos agarró la lluvia. Como verán, nos agarró la lluvia. Lo bueno es que los niños se alcanzaron a jugar. Porque ellos querían salir a pasear un ratito, ir a jugar, a brincar. Y ahorita, miren, ya nos agarró la lluvia y decida, Miki. Y se viene más o menos, ahí viene la lluvia. Había dicho que iba a llover desde hoy, pero creo que iba a ser temprano y ya comenzó en la tarde. Y pues lo que es ahorita en la noche. Dice el Miki que vean la lluvia, miren. Ahí viene más recién la lluvia. Ya se viene la lluvia fuerte hoy. Ahí viene la lluvia, todo lo que da. Ya llegamos, chicas y chicos. Ya estamos en la casa. Nos agarró la lluvia. El baby quedó bien dormido. Y bueno, ya lo bueno es que estamos en la casa. Mi vestido se me jodió acá atrás. Ahorita que nos bajamos de la casa y como en el techo se cae como agua. Toda el agua hasta del techito que está así para la calle. Y pues todo me escurró y me cae acá atrás. Ahorita me he quedado el vestido, las medias, me pongo, me pongo una pijama para no andar toda mojada. Ahora, el baby ya le eché su cobijita, ya lo tapé bien a gusto y todo. Y, ¿qué creen? Otra cosa. Ay, ¿qué creen que pasó? Mis medias del lado, mi medias del lado derecho. Ay, no. Se me rompió. Yo no sé cómo estuvo el rollo, la verdad que, bueno, el chiste es que se me rompió la media del lado donde está el dedo gordo. Y ahí se me hizo un hoyote. Y yo, no, y no. Pero ya, ahorita me las voy a quitar y ya. Voy a ver si las puedo hacer remendarla. A ver, Miki les quiere contar algo. Vamos a estar acá con Miguelito porque les quiere platicar. Sí, un perro estaba mordiendo un ratón. Una rata. Es que cuando veníamos, de hecho lo iba a grabar, pero de aquí aprendí el celular, o sea, en poner la camarita y luego que, este, a usar la pantallita y poner la camarita y todo. No, pero se fue el tiempo rapidísimo. Y no nos dio el tiempo. No nos dio el tiempo. Y andaba un perro, ¿verdad? Sí. Grande. Y como estábamos en el semáforo rojo, nos quedamos, ¿qué trae el perro? ¿Qué lleva? Yo era que trae el perro como largo, como si fue una tira larga, grandota, no sé qué era. Pero yo miraba que corría como muy alocado. Y dije, bueno, anda, corría muy alocado, mejor ha brotado porque, como está lloviendo, ¿no? Yo me imaginé algo así. Y nada, que se nos pone mero enfrente del carro, no es todo así. Y se le empezó a comer, ¿verdad? Pero no sé, como que, oh, me empezó a comer así como que, oh, yo no, ay, no, te pongo la tira así, ya sácala. Pero no, este, ahí la aventó y luego como que se regresó y la volvió a agarrar y luego se la llevó, ¿verdad? No sé si la fue tirada. Pero el Mickey nos quedamos como que, no, nos quedamos. Así que el Mickey es lo que quería contar. El Mickey quería que grabara cuando el perro trae la rata, pero no, no alcanzó el tiempo rápido. Y luego esos procesos no fueron verdes, pues menos. Pero eso es lo que queríamos platicar. Bueno, Mickey quería que les platicara, ¿verdad? Y él dijo, mami, yo quiero platicarles. ¿Verdad, Mickey? Sí. Así que como ven, chicas y chicos, y como les digo, cambiando de tema, mis medias se me rompió mi dedo. Del lado del dedo gordo. No, mi media. Ay, no, ahorita me la voy a quitar. Vean, más déjense cómo se ve mi media. Quiero que vean cómo se ve mi media. Ay, no. Me la voy a cambiar. Espérenme, déjenme quitar la bota. Hazte por aquí, poquito para allá. Hazte para allá. A ver. Ay, no. ¡Qué pena! Ay, mira, Miguelito. Se van a reír de mí. Mira, Miguelito. Sí, mira, mira. ¡Mírense! 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 ¡Mírense de hoyo! Espera a ver. ¡Míren! ¡Mírense aquí! ¡Mírense! ¡Ay, no! ¡Qué pena! Sí, sí, ven, ven. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vean, ven, ven! ¡Vean! ¡Ay, no puede ser! ¡Vean! ¡Ay, no! ¡Qué pena! ¡Ay, no! ¡Ven en el ayote que se le hizo! ¡Má, ¿qué te pasó? Yo sentí un hoyo chiquito, como que se me decía así, y luego con el rato, de rato después, digo, sentía el hoyo más grande, y luego lo sentí por acá. Yo tuve que entrar al baño de mujeres, obviamente fui al baño de mujeres, le jale así, y como que la doblé así la media, y me puse la bota, y vean el hoyo. Así que como ven mis tragedias, mi media, ay no, y pues la voy a coser, a ver qué, no, pues ya la voy a tirar, ni modo, pero la van a remendar, una remendarita, ¿cómo se dice? Arreglarle de ahí, coserle de ahí, y pues obviamente pues ya, compremos otras medias, unas, unas dos más para tener ahí, porque estas me encantan, porque son así de esta tela, ahora, miren, esta tela como si fuera, como si esto fuera mi piel, o sea que es, por dentro es calientito, es de las térmicas, de las que están de moda, que te puedes poner falda y no sientes el frío, de hecho, miren, de hecho, miren, si se fijan, aquí, se alcanza a ver por dentro la tela, y aquí esto es media, o sea, así lo que viene es una media, ¿no? Pero aquí, miren, ya se ve aquí, que por dentro comienza de aquí hacia arriba todo, lo que es lo calientito de la media, como si fuera mi piel, miren, esta sí es media, así, ¿verdad? Pero, ay, ¿cómo ven, muchachos y muchachos? Yo y mi hoyo, tira, ay, qué pena, ay, no, mira, vamos a hacer la reacción de mi esposo, mira mi pie, mira mi pie, ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chiquita! ¡Me está volviendo, mamá! O sea que ya comió mi pie, mi hijito, va a comer. ¡Mamá, que ya comió el pie de papá! Míralo, yo te, ay, no, dile, para que me compre media, calientita, unos dos, unos dos, tres. ¡Ay, no, qué cura, qué cura! Y bueno, chicas y chicos, ya me voy a acostar, ya no voy a grabar más, trato de grabar un poquito lo que hicimos el día de hoy, espero que les haya gustado este video, dejen su like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, para que no se pierdan ningún video, compartan este video con todo el mundo, y muchas gracias por su apoyo a cada uno y a cada uno de ustedes, y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete!